Bueno, me parece estupendo porque hay personas, yo entre ellos, que no traigo crema solar a la playa y estoy expuesto a los rayos uva y con esto, pues bueno, de forma gratuita nos protegemos todos. Me parece una iniciativa estupenda. Es una pasada, esto tenía que estar en todas las playas, es una pasada, si te olvidas la crema te puedes poner perfectamente, súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!